¿Qué es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado? Una jornada que trasciende las barreras del tiempo para honrar a aquellos que sufrieron y perdieron en décadas de conflicto interno. Pero este día no es solo sobre recordar el pasado doloroso, es un llamado a la acción presente y futura para construir un futuro más pacífico y reconciliado. El conflicto armado en Colombia ha marcado profundamente la historia y la sociedad del país durante más de medio siglo. Millones de personas se vieron afectadas directamente por la violencia, ya sea como víctimas del desplazamiento, de la desaparición forzada, de los secuestros o los asesinatos. Familias enteras fueron destrozadas, comunidades enteras desplazadas y quedan cicatrices emocionales que aún perduran. En este contexto, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado se convierte en un espacio para reconocer y dignificar a estas víctimas. Es una oportunidad para escuchar sus historias, para comprender el impacto humano detrás de las estadísticas y los informes. Es un momento para mostrar solidaridad con aquellos que han sufrido y para comprometerse con la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación. Pero este día va más allá del mero acto conmemorativo. Es una piedra angular en la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Reconocer el sufrimiento pasado es fundamental para evitar que se repita en el futuro. Es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la violencia y una invitación a aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y equitativo. La memoria es un elemento crucial en este proceso. Recordar no es solo mirar hacia atrás, sino también mirar hacia adelante con una perspectiva informada sobre lo que pasó. La memoria colectiva nos ayuda a comprender las raíces del conflicto, a reconocer nuestras responsabilidades individuales y colectivas para imaginar un futuro diferente. Por eso, en un día como hoy, todos deberíamos renovar nuestro compromiso con la justicia, con la verdad y con la reconciliación. ¿Y usted sabía que además del bogotazo, esto se conmemoraba el 9 de abril? Déjenos su respuesta en los comentarios y no olvides seguir las noticias y las historias de Colombia e Hijos de la Guerra en quienike.com. ¡Suscríbete al canal!